Hospital Levant Manacor y Fútbol Club Barcelona Lusport inauguraron el nuevo Palacio de los Deportes de Sonmox, la nueva casa de Hospital Levant Manacor, y donde a partir de ahora va a jugar sus partidos el conjunto de Manacor. Allí llegó el Fútbol Club Barcelona, saludo entre los dos equipos, homenaje a Orellana, el jugador de Manacor, recientemente operado de esa lesión, y el partido que iba a comenzar con dominio como siempre absoluto del Fútbol Club Barcelona, todas las llegadas fueron para el conjunto catalán que dominó el partido, hasta en 0-3 se llegó a poner mediada la segunda parte, la portería del Barça volvía, se recuperaba de su lesión Cristian, el portero del Barça que ocupaba la portería, esta vez en detrimento de Paco Sedano que aguardaba su turno en el banquillo, llegadas de Hospital Levant Manacor, se empleaba a fondo Cristian, como en esta próxima ocasión que vamos a ver hasta dos paradas, dos buenas intervenciones de Cristian, también ha ayudado mucho por su defensa, y ese último pie está a punto de evitar el primer gol de Manacor, que no acababa de llegar, aunque el primer gol del Barça lo acabó marcando un cumpleañero, Adriano Ortego, el canterano, jovencísimo jugador del Barça, 20 años cumplía el día que se celebraba este partido, y precisamente marcaba un gran gol, uno de los grandes goles de la jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, prácticamente sin ángulo, pero antes ocasiones de los locales que ante su público, un llenazo espectacular, en la cancha de Hospital Levant Manacor, veían cómo se adelantaba Ortego, minuto 8 de partido, ahí está el Internacional Sub-21, cumplía 20 años, y lo celebraba con ese golazo, el 0-1 lo ponía Ortego en el minuto 8, y había que esperar hasta el minuto 19, es decir, solo quedaba un minuto para que acabase la primera parte, y el jarro de agua fría para Manacor, lo hizo Lozano antes, una ocasión que bonita, como lo hace de bien Fernandao, el capitán del FC Barcelona, en esta ocasión el Internacional Español a punto está de superar a Barrón en ese disparo, tampoco en esta ocasión, baten a Cristian, al portero del FC Barcelona, iba a ser el Barça el que se adelantase cuando apenas quedaba un minuto para el final, iba a ser Sergio Lozano, otra ocasión buena, el portero del Barça despejando ese balón, no llegaban los goles, Tafi, muy atento a las indicaciones de su entrenador, y el gol iba a llegar en una gran jugada, Sergio Lozano se fue de todos, y en el minuto 19 ponía el gol en el marcador, dedicatoria incluida, debajo de las piernas de Barrón, marca el gol Sergio Lozano, el búfalo, haciendo de las suyas, poniendo su equipo por delante en un momento muy importante del partido, victoria del Barça, 0-2, incluso 0-3 con el gol de Bilde, antes esta buena ocasión también, esta gran parada de Cristian del portero del FC Barcelona, otra más, todos los colores las sacaba el Internacional del FC Barcelona, porque el que atacaba con muchas ganas era el conjunto local, era el conjunto de Hospital Levant Manacor, que había tenido momentos en el vestuario para afrontar esta situación, quería que su primer partido en el Palacio de los Deportes de Sormox se tradujese en victoria, también Barrón en su portería, sacaba todos los balones, buen disparo de Aicardo, buena respuesta de Barrón, como se quita encima ese balón y lo manda a córner, iba a ser Bilde el que transformase el gol, el 0-3, en el minuto 29 de partido, poco a poco el Barça se fue llevando este encuentro, aunque iba a pasar por momentos complicados al final, cuando Tomás de Dios decidió que su equipo jugara de 5, el 0-3 es de Bilde en el minuto 29 y definitivamente acortaba distancias, José Lito en el minuto 31 de partido, quedaban 9 para que acabase y ese 3-1, y los 9 minutos que quedaban por delante, daba a la gente, al espectador del Palacio de los Deportes de Sormox, esperanzas, buena parada, tiro de vadillo, buena respuesta, el balón que se perdió para arriba, a punto estuvo de entrar en la portería del FC Barcelona, que en esta ocasión marcó y siguió ampliando la ventaja a Lozano en el 38, quedaban dos minutos para el final, el 1-4, en sobra de Sergio Lozano, en una réplica buena del Barça, esta vez es Bilde el que le da el gol, Lozano que marca sin casi oposición, porque estaba volcado arriba el conjunto local, el conjunto de Manacor, Paco Sedano en la portería, intentaba evitar el doble penalti, pero Bruno Taffi en el 38 convertía el 2-4 y acortaba distancias, muy grande Paco Sedano, pero aún así Bruno Taffi buscó muy bien el hueco, igual que en este, Chicho en el 39, el 3-4, era para Hospital Levan en Manacor, pero no era suficiente, porque apenas un minuto quedaba de partido, pero el gol no llegó, el Barça se llevó el estreno del Palacio de los Deportes de Sormox, ganó a Manacor.